Son es para más ¡Pruébe y compare! A bon, 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 el carbonero E a bon, 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 que desespero A tres kilos el saco, lo vendo barato Pa' la planchadora yo traigo mejora Mi ganga ya va, que no suena ya A bon, 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 el carbonero Ay, mi barrio obrero, que desespero ¡Ya! ¡Ay, nomás! A bon, 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 el carbonero Ay, car, bon, 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 que desespero A tres kilos el saco, lo vendo barato Pa' la planchadora yo traigo mejora Mi ganga ya va, que no suena ya E a bon, 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 el carbonero Ay, mi barrio obrero, que desespero Dame acá mi saco, sujétame el mandado Que este carbonero me tiene ya cansado Carbonero, carbonero Yo soy sonero Yo soy santiaguero Soy santiaguero Soy pedricero Algo hechicero Car, bon, 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 un bujero Oye, carbonero Soy hechicero Oye, Carbonero, me dijeron que eso y que te pasó y que porque seguir y que mi sueño, ay! Yes, ladies and gentlemen, Tania and Odolfo!